¡Vaya, qué raro es esto! ¡Eh! ¡Vale, chico! ¿Hola? ¿Sam? ¡Oh, Dios! Chris, la elección es tuya. ¿Hola? ¡Por favor, necesitamos ayuda! ¡Qué diablos! ¡No! ¡Emily! ¡No! ¡Largo! ¡Sam! ¡Sam! ¡Despierta! ¡Pike, eres tú! ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Ay, tú! ¡Ay, ay, apure! ¡Ay, voy! ¡Ay! ¡Ahh! ¡Ay! ¡Mierda, cómo apretaban! ¡Oh, Mike, suerte que me has encontrado! Ya está. Ya está. ¿Estás bien? ¿El qué ha pasado? Hay un puto psicópata aquí en la montaña. Y quiere matarnos a todos. Escucha, el tío este al que te refieres me ha atacado. Me enseñó estos vídeos y en uno de ellos mataban a Josh. Se veía como era desgarrado por eso, maldita sierra. Su puta madre. ¿Qué cojones está pasando aquí? Aquí hay una puerta. Está cerrada. ¿Puedes abrirla tú? Dios, estás fatal. Me alegro de verte. ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que creo que luchar contra maníacos asesinos en toalla no es muy apropiado, ¿sabes? ¿Te importa, Mike? Oh, eh, eh... Vale, perdona. Vale, ya está. Acabemos ya con esto. Amena eso. ¿Qué ha sido eso? ¿Eso es? ¿Un llanto? No, 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 no. Fuera. Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. ¿Qué diablos? ¿Sabes lo que es una bala de fogueo? ¿De verdad? Oh, Dios. Oh, Dios mío, Matt. Matt. Oh, Joder. Mierda. Mierda. ¡Mierda! Pelé. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Seiscientos pavos a la mierda. Ojalá valga la pena. Este top me iba ideal. Muy bien. Así me gusta. ¡Joder! ¡Oh, joder! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Adiós! ¡Repugnante! ¡Por Dios, me cago en todo! ¡Hijo de puta! ¡Gracias, por favor, no vengas por aquí! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Ja! Muy bien, adivinasteis mi nombre, en medio de todo este caos. Bien, 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 ¿qué tal sienta? ¿Bien? ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis sentido el terror, la humillación, el pánico? Todas esas emociones, las mismas que sintieron mis hermanas hace un año. Con una diferencia, ellas no llegaron a reírse. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! No sé si te has dado cuenta, Josh, pero nadie se está riendo. Oh, vamos, 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 si esas caras tan largas, venga. Un poco de adrenalina no hace daño a nadie. Y se os ha disparado a todos, a cada uno de vosotros. ¡Bum, bum, bum! Espero que hayáis disfrutado de mi espectáculo fantasmagórico. Todo está calculado al detalle. Y una oportunidad perdida ha sido una delicia jugar a ser el titiritero de vuestro miedo, Pablo Viano. Y todo ese core, core, como si no hubiera un mañana con cadáveres falsos. Dios, son caros de cojones y sin poder repetir escenas. No, 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 para nada, aunque para escena la vuestra. Tendríais que haberos visto las caras. ¡Os lo habéis tragado todo, hasta el fondo! Josh, ¿por qué nos haces esto? No te esfuerces. No lo sabe ni él. No tiene ni idea. El capullo está pirado. Habrá dejado la medicación. Oh, venga, chicos. ¡La venganza es la mejor medicina! Estás muerto, Mike. Está enfermo. ¿Qué? Venga, que me lo vais a agradecer cuando os convirtáis en estrellas de Internet. Espera, ¿qué? Podéis estar seguros de que esta joya será un bombazo, querido público. Hay de todo. Amor no correspondido. Y hay... ¡Hay sangre! Vale, ¿no hay suficientes discos duros en China para almacenar todas las visitas que tendrá? ¿Pero de qué mierda estás hablando, descerebrado? Jessica está muerta, joder. ¿Qué? No me has oído. Jessica está muerta. ¡Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas! Chicos, vamos, chicos. En serio, esto es de locos, ¿sabéis? ¡Cállate! ¿Por qué le has pegado? ¿Eh? ¿Por qué tenías que pegarle? ¿Qué me estás contando? Tú has pegado a Ashley, pedazo de idiota. Me puse muy nervioso. No puedes... ...pegar a una chica. Tío, Chris... Hermano, no soy tu hermano. ¿A dónde vamos? ¿A dónde me lleváis, chicos? Te voy a encerrar, hermano. ¿Qué? Para que no puedas hacer tonterías hasta que llamemos a la policía. Venga ya. Yo no he hecho nada. ¿Lo dices de verdad, tronco? Un puto asesino, eso es lo que eres. Yo no he sido. Michael, por favor, escúchame, tío. No le he hecho daño a Jessica. Solo ves lo que quieres ver. ¡Estás viejo! ¡Para ya, vi hablar! ¡Eres un... ¡Tío! No es mi culpa que no sepáis aceptar una broma. Oh, espera. ¿Te he hecho daño? ¿Sientes un poco de dolor? Ahora mismo lo siento mucho. ¡Muchísimo! ¡Para ya! ¡Dios, tío! Michael, lo siento, tío. No sabes lo mal que me sabe que le haya pasado algo a Jessica, pero te juro... Te juro, tío, que yo no tengo ni idea de lo que le ha pasado. ¡Joder! ¡No estamos para coñas! No está bien. No. Se supone que no tenía que ser de esta manera. ¡Sólo sois unos matones! ¡No podéis dejar a alguien pudriéndose así, chicos! ¿Eh? Aunque... Aunque tampoco tenéis lo que hay que tener para hacer nada al respecto. Vale, ahora me hacéis muy bien. Estate quieto, tío. Sí, sí, sí. Vale. Pero no... No podéis atarme si me muevo mucho. ¡Dios, tío! Cariño, déjame un poquito de espacio, ¿eh? ¿Qué hay que hacer para que te calles? ¡Ah! ¡No tan fuerte! ¡Vale! No tan fuerte, ¿vale? Como para no moverme. Cuerzas de plástico son la clave. ¿Qué narices? Es lo que está diciendo. Es demasiado para mí. ¿Había dicho estas cosas? No, nunca lo había visto así. ¡Eso te deberemos el dinero! Ah, ¿crees? Tío, ya... Ya te puedes ir olvidando de bajarle las braquitas a Ashley para siempre después de toda esa movida de meterle un tiro en la cabeza. De todos modos, creo que está mejor con Mike. Al menos, él sí sabe tratar a una dama. Me cago en la pista. No hay que dispararles en la cara. Le voy a darte hostias. No la escuches. No vale la pena. Eh, Mike. Mike, 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 Mike. Mike. ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? ¿Sabes qué ha pasado? No. No, yo... Yo no... Tengo un problema, Mike. No recuerdo haber matado a Jess. Por Dios. En fin, supongo que... Si la hubiera matado, me acordaría, ¿sabes? Es tan dulce y probablemente tiene un culo de vicio. ¡Cállate de una puta vez! ¡Hijo de puta! ¡Para, hombre! ¡Cálmate, tío! ¿Qué diablos haces? ¿Y iba... tú ibas a dispararle? Solo le estaba tomando el pelo. Quería asustarle. Que probara su propia medicina. ¿Pero qué coño podría haberlo matado? Relájate. Calma. Se pondrá bien. No me ha gustado hacerlo. Bueno, al menos ahora... Se ha callado. Deberías ir al refugio. ¿Qué? ¿Por qué? Lo vigilaré hasta mañana. No quiero que le golpeen tanto todo el tiempo. No es justo. Creía que te estaba protegiendo. Sí. Bueno, bien hecho. Tómate un descanso. ¿Pero qué coño, tío? Vuelve al refugio. Ahora. Tío. Ahora.